lectura de la biblia en un año nueva versión internacional para hoy 29 de abril segundo de crónicas capítulo 10 roboán fue así que porque todos los israelitas se habían reunido allí para proclamarlo rey de esto se enteró jeroboán hijo de nabat así que volvió a egipto que es a donde había huido del rey salomón cuando lo mandaron a buscar él y todo israel fueron a ver a roboán y le dijeron su padre nos impuso un yugo pesado alivianos usted ahora el duro trabajo y el pesado yugo que nos echó encima así serviremos a su majestad váyanse por ahora respondió roboán pero vuelvan a verme dentro de tres días cuando el pueblo se fue el rey roboán consultó con los ancianos que en vida de su padre salomón habían estado a su servicio que me aconsejan ustedes que le responda a este pueblo pregunto ellos se le respondieron si su majestad trata con bondad a este pueblo y condesciende con ellos y les responde con amabilidad ellos se le servirán para siempre pero roboán rechazó el consejo que le dieron los ancianos y consultó más bien con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio ustedes que me aconsejan les pregunto cómo debo responderle a este pueblo que me dice alivienos el yugo que su padre nos echó encima aquellos jóvenes que se habían criado con él le contestaron el pueblo le ha dicho a su majestad su padre nos impuso un yugo pesado hágalo usted más ligero pues bien respóndales de este modo mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre si él les impuso un yugo pesado yo les aumentaré la carga y si él los castigaba a ustedes con una vara yo lo haré con un látigo al tercer día en la fecha en que el rey roboán había indicado roboán regresó con todo el pueblo para presentarse ante él pero el rey roboán le respondió con brusquedad rechazó el consejo de los ancianos y siguió más bien el de los jóvenes les dijo si mi padre les impuso un yugo pesado yo les aumentaré la carga si él los castigaba a ustedes con una vara yo lo haré con un látigo y como el rey no escuchó al pueblo las cosas tomaron este rumbo por voluntad de dios así se cumplió la palabra que el señor le había comunicado a jeroboán hijo de nabat por medio de aías el silonita cuando se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso todos los israelitas exclamaron a una pueblo de israel todos a sus casas y tú david ocúpate de los tuyos qué parte tenemos con david qué herencia tenemos con el hijo de isaí así que se fueron cada uno a su casa sin embargo roboán siguió reinando sobre los israelitas que vivían en las ciudades de judá más tarde el rey roboán envió a adonirán para que supervisara el trabajo forzado pero los israelitas lo mataron a pedradas a duras penas logró el rey subir a su carro y escapar a jerusalén desde entonces israel ha estado en rebelión contra la familia de david roboán llegó a jerusalén y movilizó a las familias de judá y de benjamín 180 mil guerreros selectos en total para hacer la guerra contra israel y así recuperar el reino pero la palabra del señor vino a semaías hombre de dios y le dio este mensaje diles a roboán hijo de salomón rey de judá y a todos los israelitas que están en judá y en benjamín que así dice el señor no vayan a luchar contra sus hermanos regrese cada uno a su casa porque es mi voluntad que esto haya sucedido y ellos obedecieron las palabras del señor y desistieron de marchar contra jeroboán roboán se estableció en jerusalén y fortificó las siguientes ciudades de judá belén etam tecoa betzur soco adulán gat maresá sif adorayín lacis aceca zora ayalón y hebrón estas ciudades fueron fortificadas en judá y en benjamín roboán nombró gobernadores reforzó las fortificaciones almacenó en ellas víveres aceite y vino y los armó a todos con escudos y lanzas así fortificó completamente todas las ciudades y quedó en posesión de judá y de benjamín de todas las regiones de israel llegaron sacerdotes y levitas para unirse a roboán los levitas abandonaron sus campos de pastoreo y demás posesiones para irse a judá y a jerusalén ya que jeroboán y sus hijos les habían impedido ejercer el sacerdocio del señor en su lugar jeroboán había nombrado sacerdotes para los santuarios paganos y para el culto a los machos cabríos y a los becerros que había mandado hacer tras los levitas se fue gente de todas las tribus de israel que con todo el corazón buscaba al señor dios de israel llegaron a jerusalén para ofrecer sacrificios al señor dios de sus antepasados así consolidaron el reino de judá y durante tres años apoyaron a roboán hijo de salomón y siguieron el buen ejemplo de david y de salomón roboán se casó con majalat hija de jerimot el hijo de david y de abijail hija de eliab y nieta de isaí los hijos que ella le dio fueron jeús semarías y sahán después se casó con macá hija de absalón los hijos que ella le dio fueron abías atai sisa y selomit roboán amó a macá hija de absalón más que a sus otras esposas y concubinas en total tuvo 18 esposas y 60 concubinas y fue padre de 28 hijos y de 60 hijas roboán puso como jefe de sus hermanos a abías hijo de macá pues tenía la intención de hacerlo rey y actuó con astucia pues a sus otros hijos les dio víveres en abundancia les consiguió muchas esposas y los dispersó por todo el territorio de judá y de benjamín y por todas las ciudades fortificadas segundo de crónicas capítulo 12 después de que roboán consolidó su reino y se afirmó en el trono él y todo israel abandonaron la ley del señor y le fueron infieles por eso en el quinto año del reinado de roboán sisak rey de egipto atacó a jerusalén con 1200 carros de combate 60.000 jinetes y una innumerable multitud de libios suquíes y cusitas procedentes de egipto sisak conquistó las ciudades fortificadas de judá y llegó hasta jerusalén entonces el profeta semaías se presentó ante roboán y los jefes de judá que por miedo a sisak se habían reunido en jerusalén y les dijo así dice el señor como ustedes me abandonaron ahora yo también los abandono para que caigan en manos de sisak los jefes y serraelitas y el rey confesaron con humildad el señor es justo cuando el señor vio que se habían humillado le habló nuevamente a semaías y le dijo puesto que han mostrado humildad ya no voy a destruirlos dentro de poco tiempo los libraré no voy a permitir que sisak ejecute mi castigo sobre jerusalén aunque si dejaré que lo someta a su dominio para que aprendan la diferencia que hay entre servirme a mí y servir a los reyes de otros países sisak rey de egipto atacó a jerusalén y se llevó los tesoros del templo del señor y del palacio real se lo llevó todo aún los escudos de oro que salomón había hecho para reemplazarlos el rey roboán mandó a hacer escudos de bronce y los puso al cuidado de los jefes de la guardia que custodiaba la entrada del palacio real siempre que el rey iba al templo del señor los guardias se lo acompañaban portando los escudos pero luego los devolvían a la sala de los sentinelas por haberse humillado roboán y porque aún quedaba algo bueno en judá el señor apartó su ira de él y no lo destruyó por completo así que el rey roboán afirmó su trono y continuó reinando en jerusalén su madre era una amonita llamada noamá roboán tenía 41 años cuando ascendió al trono y reinó 17 años en jerusalén la ciudad donde de entre todas las tribus de israel el señor había decidido habitar pero roboán actuó mal porque no tuvo el firme propósito de buscar al señor los acontecimientos del reinado de roboán desde el primero hasta el último incluyendo las constantes guerras que hubo entre jeroboán y él están escritos en las crónicas del profeta semaías y del vidente idó cuando roboán murió fue sepultado en la ciudad de david y su hijo habías lo sucedió en el trono segundo de crónicas capítulo 13 en el año 18 del reinado de jeroboán habías ascendió al trono de judá y reinó en jerusalén tres años su madre era micaías hija de uriel de guibea hubo guerra entre habías y jeroboán para ir al combate habías escogió a 400.000 guerreros valientes jeroboán por su parte escogió a 800.000 y le hizo frente había subió al monte semarayín en la sierra de efraín y gritó jeroboán israelitas escúchenme todos ustedes no saben que el señor dios de israel concedió para siempre el reino de israel a david y a sus descendientes mediante un pacto inalterable sin embargo jeroboán hijo de nabat oficial de salomón hijo de david se rebeló contra su señor unos hombres ociosos y malvados se unieron a roboán hijo de salomón cuando éste era joven y débil de carácter y se le impusieron de modo que no pudo hacerles frente ustedes piensan que ahora por ser muy numerosos y por tener los becerros de oro esos ídolos que jeroboán les hizo pueden oponerse al reino del señor aunque él se lo ha entregado a los hijos de david hasta expulsaron a los descendientes de harón que son los sacerdotes del señor y a los levitas y en su lugar han nombrado sacerdotes y a cualquiera que trae un ternero y siete carneros lo consagran como sacerdote de los dioses falsos tal como lo hacen los pueblos paganos nosotros en cambio no hemos abandonado al señor porque él es nuestro dios los descendientes de harón siguen siendo nuestros sacerdotes que sirven al señor y los levitas son los encargados del culto todos los días por la mañana y por la tarde ofrecen al señor los holocaustos y queman el incienso además todas las tardes colocan el pan consagrado sobre la mesa de oro puro y encienden las lámparas del candelabro de oro dense cuenta de que nosotros si mantenemos el culto al señor nuestro dios a quien ustedes han abandonado así que dios con sus sacerdotes va al frente de nosotros las trompetas están listas para dar la orden de ataque contra ustedes israelitas no peleen contra el señor dios de sus antepasados pues no podrán vencerlo para tenderle una emboscada a avias jeroboán situó parte de sus tropas detrás del ejército de judá mientras que el resto de sus tropas lo mandó al frente cuando los de judá miraron hacia atrás se dieron cuenta de que los israelitas los atacaban también por la retaguardia entonces clamaron al señor y los sacerdotes tocaron las trompetas en el momento en que los de judá lanzaron el grito de guerra dios derrotó a jeroboán y a los israelitas dándoles la victoria a avias y judá los israelitas intentaron huir pero dios los entregó al poder de judá avias y su ejército les ocasionaron una gran derrota matando a 500.000 soldados electos de israel en esa ocasión fueron humillados los israelitas mientras que los de judá salieron victoriosos porque confiaron en el señor dios de sus antepasados avias persiguió a jeroboán y le arrebató las ciudades de betel jezaná y efraín con sus respectivas aldeas durante el reinado de avias jeroboán no pudo recuperar su poderío al final el señor lo hirió y jeroboán murió avias en cambio siguió afirmándose en el trono tuvo 14 esposas 22 hijos y 16 hijas los demás acontecimientos del reinado de avias y su conducta y sus obras están escritas en el comentario del profeta idó